La isla de Tasmania, uno de los lugares más recónditos y remotos del mundo. Es una pequeña isla de Australia apenas más grande que Costa Rica. Gracias a su condición especial de estar en el glúteo de Australia, que de por sí es el glúteo del mundo, Tasmania tiene una ecología que no se ve en ningún otro lado, con los bichos más raros que el planeta pueda ofrecer. Se lo pongo así, si Australia es el Elden Rings del mundo, Tasmania es el DLC. El hecho de que al oeste sea pura montaña que detiene las lluvias y al este zonas de arbustos y pasto crea una ecología bipolar lojísima que ha permitido la proliferación de bichos desde el ornitorrinco hasta el kiwi. Y de entre todos esos, quien se sienta en la cima de la cadena alimenticia, pese a no medir más que un bulldog gordito, es sin duda uno de los enanos matones más matones que el mundo haya conocido. Hablamos hoy del demonio de Tasmania. Los demonios de Tasmania son marsupiales. Dícese esos bichos que hasta les da pereza llevar a término un embarazo, así que rapidito le dicen a los hijos, salga de mi casa, obligándolos a mudarse. Se mudan a una bolsa en la panza de la misma madre, pero que se mudan, se mudan. Como cuando usted jugó de que se emancipaba y se pasó al garaje de sus tatas. Son de hecho el marsupial carnívoro más grande del mundo, que no supera los 30 centímetros de alto y con un peso máximo de 14 kilos. Pero ser chiquitillo en realidad es una actitud y este compa no tiene absolutamente nada de eso. De hecho, su nombre científico es Sarcophilus Harrisi. Sarcophilus es la mezcla de dos palabras griegas, philos, amante, y sarcos, carne, es decir, amante de la carne. Y Harrisi viene de Harris, porque un tal George Harris lo escribió y entonces supongo que se lo regalaron todos a él. Y por cierto, yo ya llevo ochenta y tantas semanas describiendo bichos. ¿Para cuándo la ciencia me va a dar algún Hachudilus perrigisi? Su nombre común, por el otro lado, es sin duda bastante intimidante. Pero tiene sentido, porque verán, cuando los ingleses llegaron a Tasmania por primera vez, pensaron que seguían en el mismo Australia. Solo que en la noche, cuando iban a dormir, oyeron esto. Y nada más imagínese, usted es un inglés cualquiera, que lo más intimidante que ha escuchado en su vida es, oi, you bloody wanka, y de repente se topa eso. Por supuesto que usted va a decir, ese es el maligno, el oscuro, el pizuicas, el demonio. Y luego de escucharlos, esos ingleses probablemente los vieron en acción y ahí sí lo confirmaron todo. Porque estos bichos están hechos pa' la guerriada más absoluta. Pese a ser chiquitillos, los compas son puro músculo. Esto les permite correr a 13 kilómetros por hora, lo cual sí, es la velocidad promedio de un humano adulto. Pero usted mide como metro setenta, no le da vergüenza ser tan mediocre como para compararse con este chiquitín. La jupa del demonio de Tasmania es casi un tercio de todo él, y la necesitan así para sustentar lo que podría ser la mandíbula más legendaria que el mundo haya visto. Bien, los demonios de Tasmania comen lo que sea. Y pese a ser excelentes profesores de lenguas que fácil le explican a cualquier bicho que atrapen cómo conjugar en pasado, en específico cómo conjugarse a sí mismos en pasado, en realidad los compas lo que más suelen comer es carroña. Y como viven en un ecosistema tan lindo, estos madres detestan dejar basura, así que se monchan absolutamente todo. Písceras, pellejo, médula y hasta hueso. Y para triturar todo eso necesitan mordidas más absurdas que las que pide un policía mexicano. De hecho, su poder de mordida es el más grande con respecto a su peso entre todos los mamíferos terrestres. Hay una cosa llamada coeficiente de fuerza de mordedura, que es una cosa horrible porque implica matemáticas, que básicamente es dividir la fuerza de mordida total de un bicho por su peso en kilos. La de un jaguar, el bicho que perfora cráneos es de 134. Y luego ahí tranquilo llega este fucking enano matón a escuelier a todo mundo con 181. Esto en parte es posible por unas mandíbulas que pueden abrirse en un ángulo de casi 90 grados. Lo cual, si aplicamos otra cosa horrible llamada geometría, nos dice que el compa anda pegando ñangazos con ángulos rectángulos. Siempre supe que la matera del demonio. Y lo más loco acá es que estos compas sí, evolucionaron para tinturar hasta huesos. Pero en realidad, para lo que más lo usan, es para agarrarse a vergasos entre ellos. Desde que nacen, la vida de estos compas es la gouache. Verán, la madre da luz a un promedio de 12 de estos bichos, que nacen siendo del tamaño de un grano de arroz. Y como marsupiales, les toca arrastrarse hasta una teta. Que por cierto, ni crean que está en una bolsita cachetona como la de los canguros. No. Estos más son tan piedreros, que a lo que más llegan es un plieguecito de piel para proteger la tetilla. El punto. Estos 12 demonios, a medio cocinar, se arrastran solo para darse cuenta que solo hay cuatro tetas. Y hay al chile que la mate no les favorece. Y nada más imagínese. Usted no tiene ni el tamaño de un frijol cuando ya tuvo que asegurarse de que dos tercios de sus hermanos la palmen solo para poder sobrevivir. Y el resto de sus vidas la vara no mejora. Estos piedreros son bichos solitarios, que marcan su territorio con olores terribles, porque todo enano matón apesta. Y usan un olfato capaz de detectar cosas a un kilómetro de distancia para saber donde hay otros de su clase u otros bichos que en realidad no deberían estar vivos. El asunto. Cuando un demonio de Tasmania encuentra un bicho y va a comer, como buen adicto, el mano puede ser silencioso y arma un mosquero ripilante, que hace que cualquier otro de sus congéneres supere su ansiedad social para ir al almuerzo familiar. Pero como todos ellos son enanillos insoportables, ahí se arman los verbazos para ver quién come a cachete y quién va a tener de cena solo una cola toda de onda. Olvídese de Wrestlemania. El verdadero espectáculo de lucha libre más sangriento es Dasmania. Y para el sabroceo también hay pichazos. Cuando una hembra entra en celo, de nuevo llega a todo mundo y ahí van los pichacitos. Cuando el macho dominante le da suficiente sopa de muñeca a los demás, de repente suena música de jefe final. Y ahí la hembra dice, todos esos eran mostacillas, venga y nos damos. Entonces al macho le toca verguearla, agarrarla el pescuezo y arrastrarla a su nido, donde procede a poner la cereza en el pastel de toxicidad, básicamente secuestrándola por hasta dos semanas. En las que se va a dedicar a un sabroceo que solo puede parecer sabroso para un bicho acostumbrado a comer carroña. Es tanta la vara que las hembras han evolucionado para tener más pellejo en los hombros para que las jalen sin que se lastimen tanto. Pero el macho todavía no está seguro. Todo esto ya es suficientemente terrible. Pero la cosa solo empeoró cuando el demonio de Tasmania se topó con el peor demonio de todos. ¡El demonio blanco! Sí, esos mismos que andaban diciendo, ¡Oy, you bloody wanka! Ahorita ellos ya están protegidos, pero hay dos cosas que los tienen mal. Primero, el peor depredador actual de estos compitas. Dícese, carros. Es extremadamente común que un carro atropelle a otro bicho, llegue un demonio de Tasmania a comer y llegue otro carro a mandarlo directo al infierno del que proviene. Y prevenir esto ha sido un despiche. Los compas pueden romper hasta metal con sus dientes. Hasta se ha intentado poner parlantes con sonidos fuertes para espantarlos. Pero usted ya los oyó a ellos, que los va a espantar cualquier otro sonido. Y la otra cosa que los tiene jodidos es lo mismo que jodió a las monarquías europeas. Una recontraendogamia del carajo. Como hay tan pocos de ellos, el material genético no es nada variado, lo cual los ha jodido con un cáncer congénito que ha hecho fiesta con los compas. Y lo peor de todo esto es que perder a estos compas les pueda afectar directamente a ustedes. Verán, como ya vimos a estos bichos desde que nacen, son una cosita súper chiquitilla y frágil en un pliegue que no llega ni a bolsita. Entonces, para protegerlos, las madres generaron una mega leche con unos poderes antibióticos legendarios. Tan jachuda es esta leche que hace poco se descubrió que puede incluso matar a esos megabichos que han salido que son inmunes a otros antibióticos. Y yo no sé si usted sabía, pero eso de cosas inmunes antibióticos es una de esas varas que ustedes mismos están haciendo crecer y que probablemente se los fumen a todos. O sea que sí, la teta del demonio puede ser la salvación de la humanidad, lo cual es sin duda la frase más rara que he dicho en mi vida. Así que, damas y caballeros, estos son los demonios de Tasmania, animales extra jachudos que nos enseñan que usted puede ser fuerte, brutal, resistente y legendario, pero al final del día, nadie lo va a salvar si usted no mira a ambos lados antes de cruzar la calle. Llegamos al final del video deseándoles quijadas legendarias a los tejones legendarios. Llegamos al final del video deseándole a los tejones legendarias a los tejones legendarios. Proveniente Heart of the Swarm, Overlord, Pelusa, Andrés Osorio, Taller de Ion I, Kacien y Osito Potón, Maximiliano Albornoz, Richie Senpai, J. Steven Spup, Arturo Pérez, Mauricio Varela, Osmo Leblanc, 14-K, Jazz, Caracalhat 95, Miel Gonzal, Shen Hei Chao, Jeremy 1140B, Lamichi Mileísta, Josudo, O.Joma, Anumino, Danilo Rodríguez, Alan Cruz, Juan José Espinoza, Minjas, Sin un hámster, Eric Valverde, Sisogi con J.D. Jurásico, Juan José Hernández, Dania Mejías, Jaciel González-Velés, Katerin González, Eduard Soto Vargas, Ken Caldi, Pablo en la bichada cuero, Noyli Anderson, Edwin Hernán Hurtado, Oscar Ramírez y... Ehm on a extravagant song... Ninguno de estos videos es mío. No tengo plata para ir a Tasmania, pero los queretos están en la descripción. Recuerden pegar las más clásicas, como dar like, comentar, compartir, hacerse miembros. Y recordar que para que el mal triunfe solo hace falta que se le sumen la desidia y la apatía. Yo fui Perrillo y ustedes... Solo espero que no sean los demonios de la jauría. Bueno, me fui. Eeeeee. 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 Eeeeee.